Una mañana muy primorosa Como una rosa yo te soñé Como en el planta ojo de diosa La más hermosa que yo besé En el río grande hay un paraíso Y hay una fruta que conocí Hay un santuario de verdad fría Donde quisiera ponerte aquí Y hay un santuario de verdad fría Las flores y las estrellas pueden brillar Hasta la luna pierde sus luces Por eso siempre te he de adorar Pues yo quisiera que al contemplar Derrota platante, rica y sensual Eres la diosa de los jardines Y decir de las flores de todo el mar Y las palmas arriba Sí, 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 sí Y un saludo grande Para César, Chukipá Y que más ponemos Allá en Juntín Primo Y parte de los curáticos En Jalpa Una mañana muy primorosa Como una rosa yo te soñé Como es tanta ojo de diosa La más hermosa que yo besé Al despertar me quise mirarte Más esclameado Yo te soñé Pero yo nunca pude encontrarte Porque fue el que yo soñé Más esclameado Que nos vamos despidiendo Para César, Chukipá Para César, Chukipá Y nosotros somos Javier, Maxi y J.C. Relájamos El Chalpa ¡Se acabó! ¡Se acabó! Voy a丑 Voy Voy a Trap ¡Soy ẻo! Pour Trap